Y quiero iniciar ese video chicas, no como siempre porque he tenido varios impases en esta campaña Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Camarana, mi nombre es Angel y por si tú aún no me conoces Y el día de hoy vamos a hacer un haul super bonito y especial ya que vamos a estar viendo todos los productos que han solicitado mis clientes Y que he solicitado yo para que tú puedas ver el video del día de hoy que es el haul de la campaña número 12 de las marcas de Essica, Lebel y Saison de la línea de Velcro Y lamentablemente no podemos iniciar ese video como otros videos ya que he tenido un gran impase con la línea de Velcro chicas Y por eso es que yo ya tengo mi caja abierta y es que hoy día estamos lunes, yo les comentaba de que mis productos me llegan los días domingos Entonces el día domingo ayer estuve en un examen así super importante y no pude hasta la noche que llegué a mi casa luego de los resultados Cuando ya llegué a mi casa, bueno yo tenía una caja de productos y yo sabía que no las iba a abrir porque las quería abrir con ustedes Sin embargo me informaron de que muchas consejeras estaban teniendo varios problemas con sus cajas Entonces yo tenía que revisar mi caja y lamentablemente como que no les podía grabar ese momento porque ya era super rápido lo que tenía que hacer Así que tuve que revisar mi caja y lamentablemente yo también tuve ese percance con muchas otras consultoras Y la verdad pues también como que genera la incomodidad En primer lugar porque tengo productos faltantes, tengo productos que solicité y no han aparecido en la factura Y tengo productos que me han mandado incompleto y bueno contarles de que ni bien subí revisando Me aparecía acá, yo pedí el set de Mítica que incluía Mítica más una loción más una carterita Por allí van a estar viendo la imagen de ese pack y yo lo solicité porque si me salía que podía solicitarlo No me salió en ningún momento que estaba agotado Llego referencia a esto porque Essica tiene su aplicativo que es Essica Conmigo Y en ese aplicativo cuando ya no hay una unidad de algo que tú quieres solicitar De frente te dice que ese producto no puede ser reservado porque no cumple con las condiciones Porque hay observaciones, entonces no te permite guardarlo Sin embargo a mí siempre me permitió guardarlo Inclusive yo cierro pedido mucho antes y nunca tuve problemas Así que cuando llegó mi pedido me voy con la sorpresa de que salía como faltante anunciado Tanto la loción, es decir la cremita de Mítica de 160 mililitros Como el bolso Ariana que es el bolso rojito con el que venía con la pañoleta Súper bonito Y me venía facturada la Mítica de 50 mililitros Dentro de mi monto general estaba figurando la Mítica y nunca apareció Y algo que también se me hace súper injusto es de que lógicamente tú cuando pides un set Siempre sabes de que hay un producto que te está costando súper bajo Porque ya estás pagando un precio regular en los otros Y lamentablemente el precio que venía súper bajo era para el bolso Y como que ya lo perdí porque ya... Ahorita les voy a contar lo de Bell Center Lo otro es de que yo estaba pidiendo cuatro adesorantes tracks de los Makeout Que son los azules, he pedido cuatro, un set de cuatro Y cuando reviso solamente tenía dos adesorantes chicas Y los tengo facturados los cuatro adesorantes O sea no la mitad sino los cuatro adesorantes Así que yo dije no puede ser ¿Por qué me está pasando eso? Es la primera vez les digo que me pasa esto con Velcor Y yo estaba como que un poco decepcionada la verdad Porque no me parece... La verdad creo que eso es un error de la empresa De su logística, de su base de datos Pero creo que las consultoras no merecemos eso Ya que muchas de nosotras los productos que nos están saliendo como faltantes anunciados O que no nos han figurado acá Son productos que nos han pedido unos clientes Y de los clientes creo que dicen mucho de la empresa que no los tengamos ahora Y eso como que también me da vergüenza y me apena Y la verdad es que yo soy súper sincera Sea lo bueno de Velcor Yo siempre lo voy a resaltar y lo voy a decir Pero también si hay algo malo También se los voy a contar a ustedes chicas Porque es de la empresa Y quiero o no la cosa pues también nos molesta Nosotros como consultoras Bueno y mi caso es así chicas No sé cómo podrían tomar eso ustedes Y no solamente eso chicas Sino que yo en mi pedido había colocado la base Ultra Nutritif de la línea de Lebel Para hacerles un video acerca de mis bases favoritas A pedido de Arelis del Bueno Yo recuerdo su nombre Y lamentablemente yo la pedí la base Ya figuré mi pedido Cuando cerré estaba la base Estoy segurísima Y busqué este papel por este lado Por el otro lado Y por ningún lado me aparece la base O sea no me la han facturado acá Tuve que informar a mi socia empresaria anoche Ella me dijo de que Lo mismo estaba pasando con muchas consultoras Y como ayer era domingo Pues no me quedaba más que hoy día lunes llamar Así que el llamado cerca de las 9 de la mañana Me comunicaron Informé el problema Y me dijo de que Algunas personas han llegado sus cartitas Pidiéndole disculpas Y de que hay productos que no Ya no les van a llegar Porque no están Y bueno Me dijo que si me habían llegado a mí A mí en ningún momento Me llegó esas tarjetitas Por parte de Velcro Así que la única solución Era que la mítica Y los dos restaurantes restantes Me la mandarían en la otra campaña Y me lo iban a descontar en esta campaña Así que bueno Así fue el hecho Me iban a descontar la mítica Con el precio que me sale Que es el mayor de todo el paquete Y me van a mandar Los dos desodorantes Restantes Pero también me están descontando Esos precios Así que voy a pagar Mucho menos De lo que figura mi factura Que es como debe Claro No puedo pagar algo Que no me ha llegado Y bien Y aunque me deja ese Sin sabor Esa incomodidad Ya que No puedo denegar ese pedido Chicas Porque yo perdería Mi bonificación Del acumulativo Y bueno Y eso fue lo que me pasó Con Velcro Es la primera vez que me pasa Y entiendo la incomodidad Y de verdad Si a ti también te ha pasado lo mismo La verdad Lo siento mucho Y espero que puedan resarcir Este tipo de errores Y que en futuro Pues no vuelvan a suceder Pues ahorita vamos a empezar Ya con los productos Ya sin mucho más preámbulo Vamos a empezar Y les voy a mostrar Todo lo que he solicitado Restando lo que ya no está Esa vez voy a empezar Con dos carteritas Que he solicitado Una ya está vendida Y otra está para vender La que está para vender Es esta Double Fashion Que es de la línea de Saison Es una carterita reversible Ahorita la abro Para que ustedes la puedan ver Esa es la carterita Como ustedes pueden ver Es de un material tipo cuero Cuenta con un brochecito Por acá Cuenta con una correita La cual es una correa regulable Ya que tiene aquí Su adornito En tono doradito Es una correa larga El color está hermosísimo Es como un color camel Está súper bonita Esa es la tapa Que vendría a ser La tapa reversible Miren Tiene un diseño Súper bonito Floral Le va muy bien Al otoño Al invierno Incluso al verano También lo va a ir súper bonito Tiene un solo bolsillo general Como ustedes pueden ver acá No tiene ningún cierre Ni nada por el estilo Así que Por la parte interna Es una cartera sencillita El material de acá Sí está gruesito Viene con su silica gel Y por aquí viene Con su etiquetita La parte posterior Sí tiene un cierre Así pequeñito Que viene con ese aplicativo De estilo nudo Y viene aquí Con un bolsillo Que es más o menos pequeño Para poder cambiarlo Simplemente Lo que vamos a hacer Es sacar estos brochecitos Y giramos la tapita Y muy bien Miren Es así como quedaría Ya con otra tapita Como ven Hace un match Súper bonito El material está Así como que gruesito No es nada simple Y este de acá Sería el bolsito Double fashion Les voy a mostrar Este bolso Que es el bolso Gigi La verdad Es que en catálogo Sería súper bonito Viene aquí Con su papel craft Y vean ustedes La hermosura De este bolso Díganme si no está Así al estilo Sí súper bonito Este aplicativo De acá dorado Le hace un match Hermosísimo Siempre voy a decir Que una combinación Súper a uno Es un negro Con un dorado Porque le va súper bien En la parte posterior Tiene aquí un bolsillito Y tiene un cierre Con un aplicativo También negrito Tiene el logo De Saison Por la parte de acá Es así Es un broche imantado Tiene un solo imán Tiene una correa La cual es regulable Y miren ustedes La hermosura De que tiene Esos aplicativos Acá Ustedes podrán ver bien Y son unas estrellitas Y están súper bonitas También dorados Pero eso lo tiene Solamente así Hasta acá Son cuatro estrellas Las que vienen allí También es una correa Regulable Es así Súper amplia Y puedes llevar También muchas cosas Viene con su silica gel Con su etiquetita Y por la parte de acá Tiene un flequito Que lo voy a sacar Es acá Para que ustedes Lo puedan ver Es un fleco Verdecito Y está súper bonito Es larguito Y quedaría así Con la cartera Y finalmente De acá sería El bolso Gigi Y ahorita Miren las preciosuras Que tengo acá Son cuatro monederitos Miren ustedes Que los encontré En la sección De expofertas Me gustó bastante Este es el monederito B-Love Que es 100% De silicona Vamos a abrir uno Para que ustedes Lo puedan ver He visto que aún Sigue en expofertas Así que si tú eres de Perú Y puedes revisar por allí Que lo puedes encontrar aún Miren Esta sí Esta preciosura Es súper súper bonito Y con esa parte Y con esa parte plateada Que es de la parte Que nos permite Abrir el monedero Por aquí viene Con esa partecita Así Y es así Básicamente El monedero Viene con su silica gel Para poder Conservarlo Y es así La textura Es súper bonita Tiene un común Estilo de animal print Pero son corazoncitos Y está hermosísimo Ha pedido cuatro Y viene a un precio Súper accesible Así que si te gustó Este monedero Que está hermosísimo Pues lo puedes pedir Por expofertas Continuando también Con la sección De expofertas Me pedí Esta billetera Que es la billetera Stutz Y miren Díganme si no es Súper hermosa Esta billetera Nunca antes La había pedido Y me encantó Sinceramente Ese detalle De las tachuelitas Que tiene acá En la parte posterior Viene así Con el brochecito Que es doradito Y el cierre en negro Y es relativamente Grandecito Ese bolsillo Y es una billetera Que se abre Completamente Es un color jade Hermosísimo Por acá Tiene por acá Para que coloques Todas las tarjetas Que desees Viene aquí La marca de Sison Por aquí nuevamente Para que coloques Tarjetas Y ojito A lo que hay acá Se abre bastante Este bolsillo Para que puedas Ahí guardar Todos tus cheques Y por aquí Para que guardes Quizás algo Que necesites Y decirles De que esta billetera Es un material Tipo cuero Esa franjita Miren si se puede Levantar por acá Y está súper bonita La de acá Sería la billetera Stutz Continuando Les voy a mostrar Estos desodorantes Que son los Tracks Makeout Que son los dos De los cuatro Que pedí De este de acá Vienen cuatro En la línea De los tracks Sin embargo Este azul Es el que más rico Huele Es un desodorante Pero a la vez Es colonia Tiene un contenido Neto de 150 mililitros Es decir Cinco onzas Y huele súper buenazo La verdad Si tú eres una persona Que anda muy activa En constante Ejercicio O traje Día a día Este acá Te va a funcionar La verdad Es que como desodorante También es muy 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 bueno Te controla muy bien La sudoración Y además Tiene un olor Súper riquísimo También chicas Me solicitaron Esta paletita Que es la paleta De suyo look Una paleta Para perfilar Y resaltar el rostro Esta es una paletita Que fue un lanzamiento Hace unas campañas atrás Y es una paleta Que contiene Cinco cositas Es el famoso Cinco en uno Contiene un polvo claro Un polvo oscurito Contiene un bronze Contiene un rubor Y contiene un iluminador Acerca de esta paleta Hay distintas opiniones Ustedes podrán ver En YouTube Podrán ver En Facebook Todas las opiniones Acerca de esta paleta Sin embargo Debo decirles De que no en todos los países He visto que es la misma Apresentación En los colorecitos De esta paleta En algunos es un poquito Más oscuro Y en otros de acá Más claro Ya por la parte superior Te voy a dejar el videito En donde mostré esta paleta Ya que es expediente No la puedo abrir Me parece que es una paletita Más de uso diario Para hacer algo No tan pronunciado Pero también cumple Con todo lo que te promete Paletita de 11 gramos Y recordemos que Pertenece a la línea De Studio Look En la parte posterior Te da algunas indicaciones Acerca de cómo utilizar Esta paletita Continuando También me solicitaron Este corrector De colores Que disimula Las imperfecciones De la piel Es la primera vez La verdad Que he vendido Este corrector No he tenido La oportunidad De utilizarlo Es el corrector Cover It Y la verdad Es que no lo he utilizado Chicas Sin embargo Este corrector Muestra cuatro colores Los cuales son Para poder disimular Distintos tipos De imperfecciones Tales como rojeces Como venitas rojas Como manchitas moradas Debajo de los ojos Básicamente Para eso se utiliza Este Cover It Lebel también cuenta Con un corrector Así por colores Y básicamente Se utilizan Los tonos contrarios Al color que tienes En la piel Para que puedas Disimular ese tipo De imperfecciones Ya que a veces Con el corrector Simplemente No se puede lograr ello Así que básicamente Se utiliza este de acá También adquirí un pack De la línea de Gana Más Donde venía Un polvo compacto De alta cobertura Que es el de acá De Studio Look Que le he pedido En el tono De Medium 1 Este de acá Sí le he pedido Para venderlo Y este de acá Venía un pack Con este corrector facial De alta cobertura En este caso Este es de la línea De Studio Look Y es en el tono Medium Esos correctores Hay de tres tipos Hay el corrector Light El corrector Medium Y el corrector Obscure Acerca de este corrector Decirles de que La cobertura Es alta cobertura Lo que ofrece Pero diría yo Que es una cobertura De media a alta Acerca de esos polvos Sí cumplen lo que dicen Que otorga un efecto Anti-flash Y pues un acabado mate Eso sí Así que son súper Recomendados a mí Los productos Además de la sección De la sección del ganamás También es donde solicité Este corrector De alta cobertura Que ya lo utilicé Para recrear el maquillaje Que tengo el día de hoy Y este de acá Lo solicité En el tono light En el de acá También viene oferta En ganamás Así que también Lo solicité por ahí Y es un corrector Muy bueno Muy bonito Tú eres de test morenita O test cálida Así súper bonita Te recomendaría De que no utilices Este light Sino que utilices Este es el corrector Medium De la línea de Sison Ya que eso te va a permitir Contrastar un poquito mejor He solicitado Ese set De collar mazaretes Que es el Shiny Penglán Es un estuche De collar mazaretes Que es de la línea De Finar Vamos a ver Y miren nada más Qué hermosura Y qué ternura Que es este estuche Miren ustedes Díganme si es que No está hermosísimo Es una libélula Básicamente Y contiene ahí Sus incrustaciones En dos colores En como color perla Y color transparente Y está súper súper bonito Los aretes vienen Con un pasador francés Para que no te moleste La parte posterior Del poste Es un jueguito Que viene con un baño De 24 kilates La joyería Particularmente de Essica De verdad Es que nunca he tenido Problemas Dura súper bien Bien chicas También he solicitado Dos productos De cuidado capilar De la línea de Level En este caso Tengo el Lime Expert Que es un CC High Cream Este es un producto Que contiene 90 gramos Tiene dentro de sus componentes El Hyaluronic Defense Más la Nutrivitamina B5 Este es un tratamiento capilar En crema Que no solamente es protector Sino que también es hidratante Y perfeccionador En Level Dan unas explicaciones Súper bonitas Acerca de ese producto Así que yo dije Que tengo que probarlo Y bien Este es para mi uso Funciona como un termoprotector Es decir que Si lo puedes aplicar Esto antes Y luego pasarte la plancha La onduladora Así que no hay ningún problema Aparte que te hidrata el cabello Quizás si tú lo tienes Un poquito maltratado Por el sol O porque estás en constante Exposición al medio ambiente Y eso también te daña Bastante el cabello Entonces el de acá Lo que te va a hacer Es hidratar el cabello Entonces te va a regenerar La fibra capilar Y eso va a permitir Que la apariencia de tu cabello Sea mucho más bonita Más sedosa Más brillosa Y aparte que es un perfeccionador Es decir que tu cabello Se va a ver Súper luminoso Y así Súper bonito Luego también he pedido Este producto Que también pertenece A la misma línea Que es Light Expert Y el de aquí Es el Elixir Deluxe Es un tratamiento Multi beneficios Que es en aceite Para todo tipo de cabello Es decir Si tú tienes El cabello graso El cabello seco O el cabello mixto Pues también te va a servir Súper bien Este tiene un contenido De 90 mililitros Y menciónense acá Que es un tratamiento Multi beneficios Para todo tipo de cabello Es el cual Este ha creado Con 7 aceites Más preciados del mundo Que brindan una experiencia De lujo a tu cabello Y le va a volver La vitalidad natural A tu cabello Es aprobado A nivel dermatológico Y es hipoalergénico Básicamente Ese producto Nos menciona Como que Tres especificaciones De cómo es que Podemos utilizarlo Uno es que podemos Depositar un splash O dos En caso de que sea necesario Y podemos frotar En las palmas Y vamos a aplicarlo De los medios A las puntas Y lo que va a generar Es una disminución Del frizz Disminuir las puntas Abiertas Y ese tipo de cositas También lo puedes utilizar Después del baño Ya que te va a ayudar A desenredar el cabello Además que va a permitir Dar un movimiento Súper bonito El otro modo Donde tú puedes aplicar Este Line Expert Es luego de utilizar La plancha O la secadora Ya que si bien sabemos De que estos productos Como que le Proporcionan mucho calor A nuestro cabello Y también pues Lo lesionan Lo malogran A nuestro cabello Entonces El laca lo vas a aplicar Luego de haber utilizado La plancha O la secadora Y eso va a permitir De que le devuelvas Un poco el brillo Que cuando lo sometes A muchas temperaturas Tu cabello Pierde ese brillo Además también Te va a ayudar A disminuir el frizz Chicas Y pedí 6 de esos productos Que son De los labiales Estudio Look Que son mate De harina De Saison Labial líquido De color intenso He pedido 4 de estos labiales En el tono Rose Nude 3 han pedido 1 es para mi Ya saben Mi labial Rose Nude Se está terminando Así que 1 va a hacer Ya su repuesto Sin embargo Ya he visto Que los colores Han variado Como muchos De esos labiales De Saison Look Sin embargo Sigue siendo Un labial Nude Y eso es lo importante Por otro lado Los dos labiales Restantes Son en el tono Burgundy Ya que mis clientitas Que me vieron Con el labial Amaron este labial Y vendí Los tres que tenía Y luego Esos dos Ya los he pedido Para poder venderlos Y esos son Los labiales De Saison Look También Olvidaba Mencionarles Este dry effect Que es de 48 horas Es el desoberante De la línea De level Que es un desoberante Que tiene una acción De 48 horas Viene en aerosol Es un contenido Dentro de 125 mililitros Y básicamente Tengo como que Distintas opiniones Acerca de ese desoberante Ya que tengo Dos personas A las que le fue Bien con ese desoberante Y una persona Que no le gustó En absoluto Sin embargo Siempre es importante Recalcar De que se debe agitar Ese producto Antes de utilizar Y la distancia De aplicación De un spray Mayormente Es a 15 centímetros Ya que si no Puede irritar un poco La piel Debido que es aerosol De igual manera Cuéntenme ustedes Si es que ya han utilizado Ese dry effect 48 Abajito en los comentarios Cómo es la experiencia Con este desoberante Y ya para ir terminando Mis chicas y chicos Les voy a mostrar Uno de los lanzamientos Que fue esa sombra Retractil Para ojos de larga duración Ese de acá Es en el color índigo Decirles de que yo pedí Dos de esas sombras Porque era un pack Sin embargo La cocoa mate Que es la única sombra De toda esa línea Que es en el tono mate Pues me salió agotada Así que solamente Tengo esa de acá Así que la voy a abrir Para mostrárselas Ya que yo la pedí Para mi uso Y van a ver ustedes El color Así que si ustedes Desearían que les requiere Un maquillaje con esa sombrita Pues háganmelo saber En los comentarios Ya saben chicas y chicos Y miren bien así Con estas de acá Estas pompitas de aire Para su protección Y miren Básicamente es como De los labiales Signature Por aquí viene el color Que dice índigo Y la fecha de vencimiento En la parte inferior Nos viene el color Es un azul eléctrico Pertenece a la línea De Essica Pro Vamos a abrirla Y miren Es así básicamente La sombra Tiene una puntita Así redondeada Que va a permitir Que deslices muy bien Por el ojo Les voy a hacer un swatch Y wow Esa sombra Es súper suavecita Chicas Me encanta Me encanta Les voy a hacer aquí Un swatch Un poquito gordito Y miren Es así la sombra Tiene ciertos detallitos Ya que no es una sombra mate Y está súper súper bonita Ya quiero probarla Creo que como sombra O como delineador Va a quedar súper bonita Vamos a ver cuánto tamaño tiene Mencioné la cajita De que es de 1.5 gramos Así que no debe ser muy grande Vamos a ver hasta dónde es Y bien chicas Ahí terminamos Esa sería toda la sombra Así que si es que te gusta Mucho la sombra Que vas a tener Necesitas tener una de repuesto Sí o sí Porque las sombras Retractiles Se suelen acabar Mucho más rápido Que las sombras Así en polvito Y bien Estoy súper encantada Con ese lanzamiento Corre súper rápido Corre como mantequilla Pura Y me encanta Está súper bonito Ese lanzamiento Así que si quieren Que le esté probando Por allí en algún maquillaje Déjenmelo saber En los comentarios Revolution Que es el nuevo perfume Que está sacando Essica Para lina de varón Y bien Vamos a leer lo que dice Es un aroma maderoso Como pueden ver ustedes aquí Y nos menciona Que profundas notas De madera Se fusionan Con enérgicos Acordes de manzana Para transmitir La fuerza del hombre Que lucha por sus ideales Nunca he escuchado Que un perfume Tiene acordes de manzana Así que vamos a probarlo Huele súper rico En definitiva Si te gustan Los aromas maderosos Vas a amar este perfume Y muy bien El de acá sería El Revolution De la línea de Essica No puedo terminar el video Así que antes No les muestro El regalito Que vino para esta campaña Que es un bolsito De harina de Lebel Y lo tengo por aquí Es la cartera Burgundy de Lebel Viene aquí Con esas mantitas Típicas De harina de Lebel Por aquí viene Con su logo Y miren El color es hermoso Es el mismo que yo vi Miren Viene aquí Con su aplicativo De Lebel En tono doradito Y ahora vamos a ver Que puedo observar Detesto que las carteras Tenga este tipo de bordes No me gusta en absoluto Miren ustedes Sin embargo Por la parte de acá Si está como que Casi normal También lo que puedo notar Es que en la parte De las esquinas No tienen costura Debido al borde redondeado Voy a sacar Esta bolsita de aire Y no sé Si me equivocaré Pero creo que las esquinas No vienen con costura Y exactamente Como lo dije Miren ustedes Estas partes de acá No tienen costura Precisamente Por el borde redondeado Pero miren Si se puede ver Mi dedo por acá Y lo mismo Debe ser en esto de acá Como lo ven ustedes Acá también Las esquinas Nada más No tienen costura Pero precisamente Por el borde redondeado Pero como eso Entra por el propio diseño Es que tiene esa parte Las costuras Noto que están Súper bonitas Súper buenas Si noto de buena calidad Las costuras Esa parte de acá Que es súper suavecito Las asas son cortas Debido a que la carterita El bolsito es corto Pero también cuenta Con su correita acá La cual es una Correita regulable Cuenta aquí Con sus aplicativos Dorados Para poder colocarlos Por acá Si es que te gusta Llevarla en el hombro Y por la parte interna Es así Y espero que la calidad De la mochila Sea como esta Ya que esa es De una buena calidad Pero que tengan Un poquito más de cuidado Con la parte De cuando las embolsan Para que no sucedan Ese tipo de cositas Que creo que Algunas les puede asustar Sin embargo Esto con el uso Ya se va a ir aperturando Y esas líneas Van a desaparecer Así que no se preocupen Mis chicas y chicos Sin embargo Si su carterita Presenta alguna deficiencia No se preocupen Ustedes pueden comunicarse Con el call center Y pueden solucionar Sus dudas Y ese sería El bolso burgundy Y es que esta mochilita Que les voy a mostrar Si salió en el catálogo De Level Así que si tú La quieres pedir Y aún no la has visto Pues aquí te la muestro Pero esta es una mochilita Que es de mi uso Chicas Yo la tengo ya hace Mucho tiempo Salió hace muchas campañas Atrás Debe ser un año Año y medio No recuerdo muy bien Pero me ha servido bastante Yo la verdad He utilizado bastante Esta mochila Porque me encanta Y viene con dos flequitos Por acá Tiene un estilo Como que bonito Por acá Viene con sus agujeritos Y viene así Para que la puedas Llevar también De la mano Sus detalles Son en tono plateado Que combina súper bonito Con ese tono rosado Cuenta con dos asas Por acá Las cuales son regulables De acuerdo al tamaño Y en la parte de acá Es así Cuenta con dos broches Acá en los costados Si quieres llevar más cosas Los abres Si quieres llevar menos cosas Los cierres Y en la parte interna Es así Cuenta con esta telita De acá Que de verdad Es súper buena Chicas No se me ha hecho nada Por más de que a veces Guardo lápices Y lapiceros De punta Y normal Como ven por acá Cuenta con un cierre Y por la parte de acá Tiene el El sellito de level Este cierre también Súper bueno Miren la calidad Me salió súper buena Me encanta Es una de mis mochilas Favoritas No recuerdo el nombre Chicas Pero si ustedes Ya lo han visto Por catálogo Ya saben cuál es Bien mis chicas y chicos Esto sería todo Por el video del día De hoy Del haul De la campaña Número 12 Si es que te gustó Este video No olvides Regalarme un like Me despido Con un fuerte abrazo Y un beso A cada uno de ustedes Que me están mirando Desde su casa Los quiero muchísimo A todos Si son una persona Súper especial Es para mí Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.